Y sé que tienes compromiso, vida mía Y no has querido brindarme la esperanza Pero llega la mañana y yo te pienso Una tarde más te pienso ¿Y qué voy a hacer contigo? Porque llegan tus amigas a contarme De tu vida y no me aguanto Que hoy pretendo conquistarte Que te quiero, que te pienso, que te extraño Que seamos locamente enamorados Me he llegado hasta tu puerta A decirte, niña hermosa Que me estoy muriendo por tus besos Y tienes novio, no te importa Ya me he vuelto descarado Me he llocado, me he llorado Y nunca me has contestado Pero que hay esa cabeza Que no quieres estar a tu lado Y me da miedo Porque te escondo y soy el amor Si quiero confesarte Ay, que te pienso Ay, que te quiero, que te pienso, que te amo Me he llorado, que me he llegado hasta tu puerta A decirte, niña hermosa Que me estoy muriendo por tus besos Y tienes novio, no te importa Ya me he vuelto descarado Yo cárcate de rosa Y nunca me has contestado Pero que hay esa cabeza No quieres estar a su lado No quieres estar a su lado Alcalde Robolfo Márquez Ay, ay, yo cárcate de rosa Y se me acabaron las canciones esta noche Y no has querido brindarme la esperanza Y por mucho que te quejes y reproches Te lo juro que esta noche No me voy de tu ventana Porque quiero que me diga Rey de hermosa Que mi beso y mis canciones Se metieron en tu alma Y yo daría media vida Por tenerte entre mis brazos Totalmente enamorado Locamente y mucho más Que me quieras solo un poco Que me sobra pa' volverme los dos Y juraría que te viste Entre mis sueños y te canto Pero cuando ya estoy cerca Y me escapa de la mano Ya me pienso en más mi vida Ven que ya yo te estoy esperando ¡Ayúdenme! Y me da miedo Y que te quiero Que te pienso Que te extraño Que te amo Y locamente enamorado He llegado acá a tu puerta A decirte, mi hermosa Que me estoy muriendo por tus besos Y que mi novio no me importa Ya me vuelto descarado Te dio plata, te dio rosa Y nunca me has contestado Pero calla si parece Que no quieres besar a su lado ¡Ay, ay, ay, la, ay, da, la, 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 la ¿Verdad que echamos una parrandeadita? ¿Parrandeamos? ¿No? ¿Quieren parrandear? ¿Qué se que mueven? ¿Quieren parrandear? No, tú tienes flojera